La región de Coquimbo es rica en patrimonio cultural. Sus monumentos, zonas típicas y paisajes naturales han sido un constante atractivo para los habitantes de la región y el país. Se suman a ellos sitios y evidencias arqueológicas que nos enseñan sobre las distintas culturas de nuestro pasado. Nuestra amplia región cuenta además con un rico patrimonio cultural inmaterial donde fiestas tradicionales, cantores a lo poeta, artesanos y artesanas en cada localidad enriquecen nuestra identidad cultural. En el Día del Patrimonio en Casa desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la región de Coquimbo, queremos invitarte a conocer más sobre oficios de nuestro territorio, en memoria y saberes tradicionales de la región. Hola, mi nombre es Rodrigo Araya y en esta ocasión presentamos al matrimonio de alfareros viejitas Walter Rivera y Luz Silva. Ellos viven en el sector de tabaqueros en la comuna de Rehurtado, territorio desde el cual fomentan la cultura de sus ancestros, no sólo reproduciendo piezas de manera idéntica a las originales, sino que también enseñando el oficio de alfareros a los niños y niñas de Rehurtado. Walter y Luz, cuéntenos, ¿de dónde parte la curiosidad por el trabajo con arcilla y recuperación de técnicas precolombinas? A través de un curso que trajo ciencia a la comuna y que permitía trabajar con Greda. Luego seguí practicando y me di cuenta que hacía objetos que me salían en forma innata y se asemejaban a piezas arqueológicas de Aguita. Por lo tanto, empezamos a estudiar con más detenimiento las formas, colores, diseños de dichas piezas para seguir perfeccionándonos. Al paso de un tiempo descubrí que tenía ancestros de Aguita a través de mi abuela paterna. Todo calzaba, venía en mi ADN. ¿Cómo es su relación con cada pieza creada? Cada nueva pieza es un nuevo desafío que nos permite acercarnos a la raíz de nuestra historia como pueblo de Aguita. Es revivir el pasado que nos quiere decir, aquí estamos. ¿Qué disfrutan más de su trabajo? Poder replicar piezas con historia y hacerlo con el respeto ancestral, manteniendo la esencia de formas y materiales usados en la confección de las piezas originales. Para que cuando una persona lleve uno de nuestros trabajos a sus hogares, sienta la energía ancestral y disfrute de tener un pedacito de historia consigo. ¿Trabajan asociadamente con alguna institución o agrupación? Lo hacemos familiarmente obteniendo información a través de libros y publicaciones de arqueólogos y estudiosos de nuestra cultura. A través del Museo de Limarí obtenemos también valiosos e información para hacer piezas con más cercanía a las originales. En la actualidad, ¿cómo han cambiado sus vidas luego del complejo contexto que vive el país? Se vieron ver más nuestras ventas, aunque tuvimos la posibilidad de participar en algunas ferias importantes. Ahora con la pandemia, nuestro trabajo se frenó totalmente, ya que cuesta salir a buscar material por las medidas de seguridad personal que tenemos que guardar. ¿Cómo comercializan su trabajo? Ahora por la emergencia sanitaria, a través de redes sociales, tenemos consultas sobre nuestro trabajo y alguna venta también se ha hecho, aunque se dificulta un poco el envío. Esperamos que pronto pase este triste episodio y podamos volver a sentir el contacto directo con nuestros clientes y personas interesadas en conocer nuestra hermosa historia ancestral. Esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula y los dejamos invitados a conocer el trabajo de Walter Rivera y Luz Silva, patrimonio de nuestra región. Recuerda que cada pieza artesanal contiene la sabiduría de años, transmitida de generación en generación. Están fabricadas con materias primas locales, preparadas en largos procesos manuales y tradicionales. La calidad de estas y las técnicas utilizadas asegura la duración de la pieza en el tiempo. Te invitamos a ser parte de la conservación de nuestro patrimonio regional a través del apoyo a las y los cultores. Todos podemos colaborar de la siguiente forma. Aprovecha el Día del Patrimonio para conocer el trabajo e historia de los cultores de la región. Difunde y recomienda el trabajo de cultores tradicionales. Para hacer regalos o comprar algo para tu hogar, prefiere productos tradicionales. Respeta los valores de los productos y el trabajo realizado. Todos son productos únicos y originales. Sigan conectados a las actividades del Día del Patrimonio en Casa, programadas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la región de Coquimbo, en sus redes sociales con el hashtag Día del Patrimonio en Casa. Hasta pronto. Gracias a todos y a todas por ser parte de Memoria y Saberes Tradicionales de la región. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, región de Coquimbo. Para conmemorar el Día del Patrimonio Cultural en Casa 2020.